¡Francis! ¡Francis! ¡Pero qué putas mierdas! ¿Dónde estás, Francis? Tú no eres Francis. ¿Es en serio? ¿Te vas a poner así? ¡Francis! Seguro estás pensando. Mi novio me dijo que era una película de superhéroes, pero el tipo del traje acaba de hacer puré a ese otro tipo. Bueno, tal vez soy super, pero no soy un héroe. Y sí, en teoría, esto es un asesinato. Las mejores historias de amor empiezan con un asesinato. Eso es exactamente lo que es esto. Una historia de amor. Y para contarla bien, tengo que remontarme tiempo atrás antes de meter mis nalgas en el traje de licra. Ahora, si yo fuera un maldito engendro de 90 kilogramos, ¿dónde me ocultaría? ¡Ups! ¡Ups! Ah, la multitud enmudece cuando el novato estrella Wade W. Wilson, de Regina Saskatchewan, se prepara para patear. ¡Balón en posición! ¡Oh! Y es por eso, amigos, que Regina rima con diversión. Amos y caballeros, lo que están presenciando es dulce, venganza de la buena. ¡Oh! Lo está haciendo pedazos. ¡Te voy! Esto es conducta antideportiva llevada a nuevas alturas. ¿Te ves bien, Francis? ¿Descansado, como si hubieras dado, no recibido? ¿Me recuerdas? ¿No? ¿Qué te parece ahora? Wade el deforme, Wilson. Hola, galán. Ah, como si me hubiera mordido un sharpé radiactivo. Sí. ¿Y de quién es la culpa, eh, Francis? Hora de enmendar lo que le hiciste a este rostro de cera. Gracias por ver el video.